Si algo he aprendido del mundo, es que lo que importa no son las cosas pequeñas, sino las cosas mini. ¿Quieres un mini trocito de queso? Sí, sí, el queso me da la vida. Me llamo Bella y así fue como conocí a Lucas. Parece que le caes bien. Puede que sea una señal de que debe estar conmigo. Hola, mamá. Hola, mamá. Jugábamos a la pelota y jugábamos a No se muerden los zapatos. Bella, no se muerden los zapatos. Eran los favoritos. Año tras año lo hacíamos todo juntos. Buena chica. Perseguíamos ardillas. Íbamos a trabajar y hasta jugábamos a un juego que se llamaba Doctor. Doctor, Doctor Khan. Hola, Doctor Khan. ¿Va todo bien? Sí. Sí. La vida con Lucas era maravillosa, pero cuando no estaba le echaban muchísimo de menos. ¡Es ardilla otra vez! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! ¡Vela! Eh, hay un perro. Parece que necesita ayuda. ¿Seq? Estaba muy lejos de casa, pero sabía que Lucas estaba esperándome. Y tenía que ir a buscarlo. ¡Uy, mira, un aperitivo! ¡Esto es mejor que un mini trocito de queso! Todos nos enfrentamos a momentos duros. ¿Y lo único que nos hace salir adelante? Son las personas especiales de nuestra vida y yo nunca dejaría de buscar hasta encontrar a la mía. ¡Ese perro le ha salvado la vida! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Ponesto!